Dream Music J.M. The Producer Desde Dream Music Me conoces Y me perdono Lo único que te pido Perdóname Si te molesto Pues solo quiero Ser tu dueño Y besarte Poder acariciarte Yo solo quiero Ser tu dueño Amor ya no digas nada tan solo Quédate callada que todo mi amor Voy a demostrártelo Cualquier persona puede hablarte Pero no cualquiera puede enamorarte Como yo lo hago Como yo lo pienso Como yo lo digo me gustas Tú tan solo tú Actitud La manera en que me miras Con frente y tú baby Hey nena perdóname Mi corazón muere por dentro Si no te puedo tener Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Pues eres esa niña que se ha robado mi corazón Perdóname 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 Si te molesto Pues solo quiero Ser tu dueño Yo solo quiero ser tu dueño Y besarte Poder acariciarte Poder acariciarte Yo solo quiero ser tu dueño Eres esa chica independiente Eres esa chica independiente Eres esa chica independiente Que no le teme a la gente Vamos a pasarla bien Para subir el ambiente Hey baby te quiero ser ratita No sabes como deseo tu cinturita Eres tan hermosa Parece una diosa Parece una diosa Yo quiero tenerte Y darte mis rosas Son pocas cosas pero son de corazón Esto es para ti Te dedico esta canción Naranaranana 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 Applause Naranarananana pedals Perdóname si te molesto Pues solo quiero ser tu dueño Y besarte, poder acariciarte Yo solo quiero ser tu dueño JM, The Producer Vive Perdomo, desde Screen Music Vive Perdomo, estilo y sentimiento Nipole en el beat, vive Perdomo Dream Music